Hola viajeros, hemos llegado a tiempo, ¿por qué me doy yo la hora? Si no, si no no llegamos. Bueno, ¿para qué llegamos? No somos tú todavía. ¿No sabéis a qué venimos? No. Bueno, vamos a hacer un tour gratuito por Nueva York. Nos van a enseñar un poco lo que es el Bajo Manhattan. Ya hemos hecho nuestra ruta, habéis visto nuestro vídeo, así que ahora vamos a enseñar una ruta con una guía profesional. Y lo mejor que es gratuito. Son un par de horas, andandillo, y os dejamos el link. El link lo tenéis abajo por si queréis hacer este tour y bueno, vamos a verlo primero y después lo recomendamos. Bueno, ya tenéis el link, ya tenemos una guía profesional. Ah, si lo vemos y si no, pues también nos lo decimos. Dentro de la Civitatis hay un montón de actividades más en Nueva York, así que echadle un vistazo que está bien de precio. Estudiamos el mundo con ella. Y siempre en castellano. Así que venga, vamos a empezar el tour. El tour empieza aquí, en el Museo Nacional de Historia Americana India. Así que vamos a ver. Y aquí están los chicos del Freetour. Esta es la empresa que lo hace, así que vamos a ver. Hoy. Y os voy a contar un poco de lo que vamos a hacer ahora en el Freetour. Este es nuestro tour de Lower Manhattan, una parte baja de Manhattan y la zona financiera de la ciudad. Es la parte más antigua, histórica de todo Nueva York también. ¿A dónde estamos ahora? Un episodio historiático, ¿sí? Un poquito de las curiosidades, cuando cerraron las sierras. Estos cerrados las coronas. Estos cerrados las coronas. Y bueno, nos siguen contando, nos hemos llegado al Toro de Wall Street. A ver qué nos contarás en el momento, que es interesante, ¿verdad? Es interesante. Un pido ahí abajo, hay más filanco con unas banderas ahí arriba. Y esas banderas van a haber repetidas en muchos sitios de la ciudad. Hay una banderita pequeña, negra, que la ven ahí. Se inventó en los años 70, en la época de la Guerra de Vietnam. Y es el honor a todos los pensioninos y caídos en todas las guerras de toda la historia de Estados Unidos. La van a ver mucho en el edificio de gobierno, en parques públicos como este. Arriba, está la bandera de Estados Unidos. Un maestro y yo, ¿no? No sé si se dan. Y a la derecha, hay nada que me interesó más. Está un poco roca ahora hace una semana. Pero bueno, es naranja, blanca y azul. La ven ahí abajo. Y son colores muy parecidos a los de la bandera holandesa. Y son los colores que usan los Mecs, el equipo de Baseball. Y los Mecs, el equipo de Basketball. Porque esa es la bandera de la ciudad de Nueva York. Llevan esos colores en honor a la primera versión moderna de la historia de la ciudad. La verdad es que el club de momento va siendo bastante interesante. Es más bien historia, ¿no? Cómo se fundó la ciudad y realmente cómo se fundó los Estados Unidos. Así que va siendo interesante. Todo lo vamos dejando escrito. Este vídeo va a ser cortito porque tampoco os queremos dar una charla. Porque este club dura dos horas y media. Si queréis saber más cosas, venid a verlo. Venid a verlo. Está muy bien. Buenas recomendaciones, ¿eh? Sí, venid a verlo porque es gratis y la verdad es que merece mucho la pena, ¿eh? Sí, ya sabéis. Si queréis saber más cosas, si no os quedáis en el próximo vídeo, venid y lo hacéis. Y ya está. Bueno. Viajeros, seguimos con el TUT. Bueno, no sé si vamos a seguir. Porque si queréis seguir y queréis ver lo que falta, pues venir y hacerlo. No. Que lo he hecho así. ¿No? Que es el famoso New York Stock Exchange. La famosa bolsa de intercambio de valores de Nueva York. O la llamada bolsa de Wall Street. Es hoy día muy lejos la bolsa de intercambio de valores más grande de hoy. Bueno, otra de las paradas que tenéis que hacer en el TUT del Bajo Manhattan es la bolsa de Wall Street. Tenéis aquí para verlo. Por eso no se puede visitar, pero por fuera bastante interesante de ver. Y ahí arriba pues están supuestamente los valores que más valor tienen. En el centro nos ha dicho guía que es la integridad. Bueno, aquí está. Bueno, y aquí está la famosa estatua de la niña, la marca haciendo las fotos para el Instagram. Ya sabéis, aquí abajo podéis seguir su Instagram. Bueno, Instagram de ahorre y viaja. Bueno, que se te ocurra, eh. Mira, está ahí dándolo todo, eh. Una muralla de madera, todo a lo largo de esta calle que era límite norte de la colonia Wall Street. La última parada, bueno, la penúltima parada, creo que hemos hecho. Que hemos visto aquí a... Hemos visto la bolsa, hemos visto la zona esta del centro. Y ahora pues continuamos, ¿no, chula? La seguridad, eh. Sí, si alguno os preguntáis cuando vengáis para qué es esto, son unas barreras de seguridad. Entonces el coche viene en ese sentido, la barrera baja y sin problema. El problema viene cuando el coche viene de otro sentido y evidentemente no puede atravesar ahí. Se quedaría apagado. Y suelen estar una y dos, suelen ser dobles. Vale, ya estamos terminando. Es bastante interesante, ¿verdad? Porque te enteras un montón de cosas que... Curiosidades y además se pasa súper rápido aquí. Si tenéis un poco de interés sobre la historia de Estados Unidos... Recomendable, ¿verdad? 100%. Y el primero es impactar contra una de las torres entre yo a las 8 y 46 de la mañana. Contra la Torre Norte. Entre los pisos 33 y 9 y 20. Y el free tour que hemos hecho, viajeros... Ya nos hemos despedido porque ahora ya está un poco intenso. Eh... ¿Le hemos terminado aquí? ¿Cómo lo haces? El memorial del 11 de septiembre. Y bueno, la escritura merece la pena, eh. Lo recomendamos totalmente. Al final le hemos dado una propina, como ellos le llaman. Porque la verdad es que... Joder. Lo merecen. Se lo curran. Está el chico ahí... Currándoselo, explicándotelo todo. Se le pregunta, se le contesta... Pues eso es normal, ¿no? Pero que prendas sitio... Exacto. En fin. Que esto es libre, eh. No es obligatorio. Cada uno da algo si quiere y lo que quiere. Le podéis dar lo que queráis. O sea, no... Ni... Desde luego el chico yo cuando le das dinero... Y el resto de personas igual... Ni siquiera mira lo que le hemos dado, eh. O sea, tampoco os aprovechéis de eso. Tampoco... Hay que ahorrar, pero tampoco es el miseria. Exacto. Tampoco es el miserable. Así que nada, viajeros. Terminamos el tour. Si queréis hacer este tour, os dejo en la caja el enlace de Civitatis con el tour gratuito. Para que lo podáis contactar con ellos, es totalmente gratuito. Solo tenéis que poner vuestro correo y demás. Os llega un correo, lo certificáis, lo identificáis, confirmado. Y fuera. Y fuera. Y un poco más. Así que nada, para seguir viendo Nueva York, suscribiros a nuestro canal que ahí os lo vamos a ir contando todo sobre esta ciudad y cómo pasar 7 días y cómo pasar presupuesto, cómo vivir con niños sin matarte el camino... Sí, sí. Cómo superar Nueva York con niños... Tour en helicóptero. Vamos a contar todo, todo Nueva York. Así que venga. Suscribiros que os esperamos con muchos más vídeos de Nueva York y de muchas más ciudades. ¡Suscríbete al canal!